Más del show de la comparsa Arabera. En este segundo bloque, más de Arabera te enamora, de corazón de Arabera. Volvemos al escenario del anfiteatro Cocomarola para seguir presentando más historias que enamoraron a través del paso del tiempo, quizás por ser imposibles y que fueron compartidas en libros y guiones cinematográficos. ¿Quién nos recuerda al Cirano de Bergerac, un poeta francés, bizarro y escritor teatral innovador, enamorado perdidamente de su prima Roxana, que a la vez está seducida por Christian? Una historia que embriaga y angustia, que seduce y engaña, en las que las cartas de amor de un fervor inigualable juegan un papel primordial. ¡Gracias! ¡Gracias! En estas historias de amores imposibles, la escena se traslada a París para compartir momentos de la vida de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, perdidamente enamorado de la gitana Esmeralda. En esta parte del show, los araberacitos, con su gracia e inocencia, desempeñan un rol muy aplaudido por el público. El jorobado de Notre Dame se convierte en película en 1996 a través de una producción de Walt Disney Pictures. ¡Gracias! Tú De amores imposibles pasamos a amores de ensueño, en los que la fantasía y la realidad son alcanzados por la fogosa flecha de Cupido. En la primera parte, que conocemos como la bella durmiente del bosque, se cuenta la historia de la princesa Aurora, en una conjunción de dones de hadas, hechizos y maleficios que solo se rompen con un beso de amor de un príncipe. Do you love me at once as way as did I upon a dream? Do you love me at once as did I upon a dream? Do you love me at once as did I upon a dream? Si de amores de ensueño hablamos, la historia de la actriz de Hollywood Grace Kelly y el príncipe de Mónaco, Reiniero III, se anota en el más puro glamour de la época con un regalo de un diamante millonario de por medio. Invitada de honor en el Festival de Canes de 1955, Grace Kelly aún no se imaginaba cómo iba a cambiar su vida. Pero así fue. Durante una sesión fotográfica en el Palacio de Mónaco, conoce a Reiniero y entre la actriz y el príncipe surgió una gran historia de amor que duró hasta septiembre de 1982, en que la princesa falleció trágicamente en un accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!